Si le pusiste play ya no lo pared, man Si le pusiste play ya no lo quite Si le pusiste play ya no lo quite Súbelo, rompelo, spikers 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 El flow viene con Santa Niki pica pica Pa' que se arranque en la tira del pellejo el que critica Esto es peor que el cuento de la buena pipa Tú estás en tu talla y la gente se mortifica Soy de la Nika donde las fiestas se hacen como una bocina Y la bebida parece gracias a la ponina Inventamos un caldo si sea de gallina Y el sazón se lo robamos a mami en la cocina Dice la vecina que esto es bulla, clase loca Bulla lo que le forma a su Mario cuando llegue nota Esto es música del prieto y pa' los prietos Los blancos, los jabalos, los cindos y los chinos del gueto Tú ves